Buenas tardes, estimados padres de familia, para quienes no me conocen, soy la licenciada Rebeca, directora del Colegio Alma de México. Este día nuevamente tengo la oportunidad de comunicarme con ustedes a través de nuestras plataformas digitales. Es para mí un gusto poder volver a saludarles y como siempre, les envío un afectuoso abrazo, esperando que ustedes y los suyos se encuentren muy bien en resguardo, en casita de esta pandemia. El motivo principal de este video es para aclarar algunas dudas y dar información acerca del cierre del ciclo escolar 2019-2020. Pero también aprovecho para agradecerles por el trabajo logrado hasta el día de hoy, a pesar del tiempo que hemos estado en contingencia. Gracias de verdad papitos, porque los resultados han sido sumamente satisfactorios. El apoyo de ustedes como padres de familia fue fundamental para que el trabajo de nosotros como docentes se pudiera ver reflejado y sobre todo el que hayamos obtenido los resultados que esperábamos desde un principio con el uso de nuestras plataformas. Gracias papás, porque a pesar de las circunstancias que vivimos a nivel internacional y a pesar de que muchos padres de familia tienen que seguir trabajando para llevar el sustento a sus casas, ustedes y nuestros alumnos mostraron total responsabilidad y compromiso hacia el uso de nuestras plataformas. Como institución, siempre nos preocupó que nuestros alumnos no presentaran rezago educativo y que cumplieran con los aprendizajes esperados que nos marcan los planes y programas de estudio. Sabíamos desde un principio que esto era un reto y que como tal conlleva mucha responsabilidad, compromiso y sacrificio. Al día de hoy yo les puedo decir que mi equipo de trabajo tuvo total compromiso con el uso de nuestras plataformas, esperando que ustedes hayan obtenido los resultados que queríamos y sobre todo darles el servicio que ustedes se merecen. Como ya les dije, el día de hoy voy a resolver algunas dudas acerca del cierre de nuestro ciclo escolar 2019-2020, esto debido a los comunicados que se han dado de manera oficial por parte de la Secretaría de Educación. Pese a que el Secretario de Educación en estos días ha estado emitiendo un nuevo calendario escolar en el que marca que el día de hoy, 5 de junio, es el fin del ciclo escolar, el Colegio Alma de México, buscando un mejor aprovechamiento de nuestros alumnos y tratando de evitar el rezago educativo, hemos decidido tomar en cuenta un calendario interno. Si bien hoy 5 de junio deberían de terminar las clases en línea, nosotros continuaremos hasta el día 9 de junio, misma fecha que comenzaremos un nuevo periodo evaluativo. Esto para que los alumnos puedan seguir viendo nuestros videos y puedan seguir reforzando sus conocimientos, buscando que puedan mejorar sus notas. Este periodo evaluativo será del día 9 al 16 de junio. Mientras tanto, sí tendremos todavía clases en línea, aunque no en el formato que ya conocemos, que es la plataforma de Classroom. Ahora lo haremos exclusivamente en nuestra plataforma de Zoom, ya que trabajaremos ahora con nuestros libros de texto. Así, esperamos reforzar los conocimientos y le daremos uso a ese material que habíamos dejado un poco de lado. El día 18 y 19 de junio haremos entrega de nuestras evaluaciones de manera digital y oficialmente las clases terminan el día 26 de junio. Papás y mamás Alma de México, oficialmente el ciclo escolar termina el día de hoy. Sin embargo, nuestro compromiso para evitar el rezago educativo permanece firme. Y nosotros, buscando que el periodo de remediales anunciado por la SEP sea menos pesado, es que se tomó la decisión de trabajar con los libros a través de nuestra plataforma de Zoom del 9 al 26 de junio. Cabe destacar que esto es un plus que estamos dando como institución y es absolutamente voluntario. Nosotros buscamos lo mejor académicamente hablando para sus hijos. Sin embargo, quien no quiera participar en este periodo de clases en línea vía Zoom, tendrá toda la libertad de no hacerlo y solamente presentar las evaluaciones hasta el día 16 de junio. Les quiero recordar que el costo de los paquetes de libros para el próximo ciclo escolar ya está disponible en nuestras oficinas. Se pueden comunicar a los teléfonos que ya conocen o pueden pasar a la escuela. Les recuerdo que nuestra área administrativa siempre estuvo abierta para ustedes. También no me quiero ir sin invitarlos a inscribirse en el próximo ciclo escolar 2020-2021. Yo sé que fue poco el tiempo que pudimos convivir de manera presencial, pero los invito a que conozcan mi trabajo. Sé que si hemos trabajado bien hasta ahora, una vez que termine esta pandemia vamos a trabajar mucho mejor. La Familia Alma de México agradece nuevamente su confianza que año con año nos han dado y nuevamente les pide la oportunidad de formar parte de esta gran familia. Para no hacer más largo este mensaje, los invito a que sigamos participando en estas actividades que todavía tenemos preparadas por ustedes, tal como nuestra ya tradicional Olimpiada del Día del Padre, claro, de manera virtual, y también nuestro acto protocolario. Sin más por el momento, agradezco su atención. Soy la licenciada Rebeca y quedo una vez más a sus órdenes. Gracias por ver el video.